Gombalgo Anima te presenta En la sala de mi mamá Hola Nicol, ¿qué quieres? Adiós Nicol, que te vaya bien Mi papá va a pensar que eres yo, yo, y oye ¿Quién es? ¿Quién es el Nicol? Vamos a preguntarle ¿El Nicol de Amor o de Ti? ¿Quieres un beso? ¡Jajaja! Unicor ya llegado. Y el Richard no fui a Pizza Hot, fue Gombal que usó mi tarjeta de crédito y también se disfrazó como yo para ir a Pizza Hot. ¡Oh no! ¡Oh Nicola que ir a Pizza Hot para recoger a Gombal! ¡Gombal Waterson! ¿Cómo te atreves a disfrazarme como para ir a Pizza Hot? ¡Hey Darwin! ¡Gombal se robó algo! ¡No Darwin! ¡No se robó nada! ¡Gombal nada más se fue a Pizza Hot para disfrazarse! ¡Me mamá! ¡Hay una tarjeta de crédito también! ¡Gombal estás castigado por 404-32-11-23-12-34-09-87-09-87 años por disfrazarte de tu mana para ir a Pizza Hot! ¡Ataquen a Gombal! ¡Gombal! ¡Gombal aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ataquenme! ¡Yeyer, ay, 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 ay! ¡Déjeme dar!